Chiquitines, estamos a mediados de febrero y si ustedes quieren diamantes, códigos, cosas de Free Fire totalmente gratis Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like y compartir este video con al menos 3 de sus amigos Comenten las veces que puedan su ID y así les llegan diamantes diarios Y que pasa que no es un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito bastante pero bastante bueno Bastante pero bastante importante y sobre todo de su sección favorita, de su sección tan amada De los videos que tanto les encantan a ustedes, nuevo código para el día de hoy 15 de febrero Y si chiquitines, pues básicamente este video como yo siempre se los he dicho, como yo siempre se los he mencionado Este tipo de videos es, vaya, si no es su sección favorita, realmente no se cual va a ser su sección favorita Nunca, realmente esta si es una de sus secciones favoritas y las secciones que tanto les encantan a ustedes de verdad Entonces chiquitines, pues bien, yo como siempre se los digo, yo como siempre se los menciono Acá bajito, en la primera, segunda y tercera línea de la descripción, yo les voy a dejar unos links En los cuales estos links, si ustedes le dan clic, los va a dirigir a esta página intermediaria Y en esta página intermediaria pueden ver que dice Nuevos códigos disponibles y más información de Free Fire aquí, clic Pues bien chiquitines, es tan fácil como ahí dicen, nuevos códigos disponibles, clic aquí Ok, literalmente chiquitines, lo único que tienen que hacer ustedes es darle un clic a esa imagen No tienen que hacer absolutamente nada más Porque a la hora de darle un clic los va a dirigir a este otro apartado Y en este otro apartado básicamente chiquitines, pues bien, es bien sencillo Básicamente lo que tendríamos que hacer Acá pueden ver que hasta arriba me aparece un mensaje de Te gustaría obtener diamantes, aprovecha solo por hoy, obtengo noticias y más Y pues bien, nosotros simplemente que es lo que tenemos que hacer Darle sí porfa, literal Y la página cada vez que nosotros subamos un código Nos va a estar notificando con una notificación push a nuestro dispositivo Y la verdad es que eso está bastante, pero bastante buen harto Bien, nosotros una vez hecho eso Simplemente chicos, nos vamos a poner a leer esta información Que la verdad está bastante, pero bastante buena La verdad está bastante, pero bastante importante Y creo yo que es de los que más les gusta a ustedes Ok, pónganse a leer esta información La verdad es que tampoco es muy importante que lean la información La información está muy buena Se actualiza casi todos los días Pero, 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 lo que ustedes tienen que hacer Básicamente chicos, es esperar 4 minutos en este apartado El tiempo de esperar es obligatorio Sí, es totalmente obligatorio ¿Se puede saltar de alguna forma? No, no se puede saltar de ninguna forma No hay como alguna forma en la cual Pues básicamente ustedes digan Ah, me voy a saltar esto No, básicamente chiquitines es lo que hay Ustedes tienen que esperar estos 4 minutos Sí o sí, pónganse a leer la información La verdad es que está bastante, pero bastante buena Está bastante, pero bastante bien Y leyendo esta información van a aprender muchísimo Ok Imaginemos de que nosotros nos ponemos a leer acá Tranquilón, despacio, simple, ok Básico Nos estamos, estamos leyendo toda la información aquí No cuesta nada, no pasa nada Oiga, nos quedamos a leer acá un poquito más En lo que estamos esperando básicamente esos 4 minutos Porque la verdad es que es importantísimo Willy, ¿Por qué realmente tenemos que esperar 4 minutos? Porque estos 4 minutos básicamente hace de que se generen nuevos códigos Entonces a la hora de estar generando estos nuevos códigos Pues así es como ustedes pueden generar esto Y ganar estos códigos Los cuales son códigos más que todo para Google Play Y los cuales normalmente a todo el mundo canjea por diamantitos Ok Entonces imaginemos chicos de que nosotros ya tenemos unos 3 minutos 30 segundos Ya esperamos los 4 por ejemplo Y vamos a subir hasta arriba Subir, subir, subir Y una vez estando hasta arriba Simplemente vamos a comenzar a bajar, 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 bajar Y aquí van a ver un botón que dice más de Free Fire Aquí Este botón es el único que tienen que buscar Este botón básicamente chicos le van a dar un clic a ustedes A la hora de darle un clic Los va a dirigir a este otro apartado Y en ese otro apartado solo tienen que darle acá A donde dice registrarse Aquí abrir O a esta otra imagen A cualquiera de esas 3 Creo que hay una cuarta más abajo Pero ustedes simplemente le dan a cualquiera de esas 3 A la hora de darle un clic a esas 3 Pues simplemente los va a dirigir a otra página Y en esa otra página ustedes solo esperan unos 2 minutos y medio Más o menos Esperando ese tiempo Les genera el código Y les tira el código Imaginemos de que nosotros no nos tiró el código Y básicamente puede ser porque la página se movió Se trabó Simplemente chicos vamos a venir hasta acá Otra vez a la página Y vamos a colocar en la lupita El término Free Fire Le vamos a buscar Y a la hora de buscar el término Free Fire Nos va a dirigir a este que se llama Otro código de canje Free Fire liberado Aquí está el código Allí es donde se libera ese código Solo para ustedes Totalmente gratis Totalmente fácil Y totalmente sencillísimo Así que chiquitines Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!